Las condiciones meteorológicas y aquí en Teledario Matutino les contamos las condiciones para estos próximos días. La nubosidad sigue siendo escasa y por consecuencia las precipitaciones también. De manera limitada en la franja oriente y hacia el sur, sureste en la península de Yucatán es donde se mantiene este temporal de lluvia, precipitaciones puntuales, actividad eléctrica, elevado leaje en el litoral del Golfo de México ya que se mantienen vaguadas en superficie. Desde el sur de Texas ingresan al territorio mexicano y refuerzan este temporal de precipitaciones en dicha región, sobre todo en zonas montañosas. Sin embargo, este sistema de alta presión mantiene altas temperaturas y para este fin de semana aquí en La Perla Tapatía esperamos mucho calor, así que también manténgase precavido si tiene actividades al aire libre, hay que tomarlo en cuenta ya que es soleado y muy caluroso para este inicio de fin de semana y la temperatura máxima alcanza hasta 37 grados. Para el resto de la semana e inicios de la siguiente, el calor sigue dominando de 16 a 17 grados para iniciar el día y por la tarde entre 36, 37 grados, muy caluroso y el cielo se mantiene despejado con pocas nubes, por eso hay que seguir las recomendaciones, hidratarse constantemente, aplicar protector solar y también mucha precaución con los más pequeños, adultos de la tercera edad, con las mascotas, no se expongan si tienen actividades al aire libre, sobre todo en un horario de 10 a 5 de la tarde.